Nada me importa la vida, nada me importa el amor Solo busco en la herida, como aliviar mi dolor Y hoy a la noche aún esperanza, ya llevo un nuevo sendero Sé bien que todo es mentira, todo es falso y un ser Borracho, voy errando por la vida, adornida en mi dolor Borracho, he embriagado en la venida, por culpa de un acaricío Borracho, por el querer con alma y vida, como se debe de querer Hoy yo vivo en la agonía, mi consuelo en la venida Borracho, solo por un mal que Al pesar de lo pasado, la llevo en mi corazón Nadie sabe lo que he llorado, el daño de su traición Pero al verlo de nuevo, cada vez la arrepentida Pongo el pasado en el fuego, con la ilusión de que mentira Borracho, voy errando por la vida, adornida en mi dolor Borracho, he embriagado en la venida, por culpa de un acaricío Borracho, 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 por el querer con alma y vida, como se debe de querer Hoy yo vivo en la agonía, mi consuelo en la alegría Borracho, solo por el querer con alma y vida, como se debe de querer Borracho, solo por el querer con alma y vida, como se debe de querer